No sé si soy el malo, me persiguen los demonios Se te va a caer el pelo antes de darte la quimio No les entran las eseras como ver a un unicornio Me siento un pleyateano en el planeta de los simios Este simsomnio te destrozo el subconsciente Mata más cercano que tengas o autolesiónate Harás un viaje astral cuando te meta el primer trate Pero tienes un problema y es que no vas a saber volver Joder, le estoy cogiendo asco al ser humano Si quiero reviento el bloqueo mental de esos gusanos Viven en la ignorancia por mucho que pasen años Sin saber que este planeta está más hueco que sus cráneos No veo extraño que aún no entiendan ningún símbolo masono Que pirámides alineen con Orión Sigo en otra dimensión, mi Dios soy yo por mi fuerza vital ¿No crees que solo tienes de un mono, pedazo subnormal? Ey, déjame tranquilo, estoy cogido niño Que pierda el sentido, pierdo las riendas y lo sacrifico Un tiro limpio, un hueco amplio, el cuerpo frío Microinfarto en labios, me reseteo Estáis perdidos, idos que no salgan mal heridos Óxido y delirio, hibridando el signo En un traje de lino por tus nervios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!